RABO DECREPITO RABO DECREPITO REPTA POR UN BORDILLO MALTRECHO Traman trampas, tratan trasquilones, tropiezan contra tresillos Tribulaciones, estribillos, tops, aguijones Todo estribillo es veraniego Intenté meter uno el otro día y casi me muero Crustáceos alacranes incrustados en cristal La serie, los seres tuppers, crepitan los cromos del escrutinio Todos repes como los rappers, cráteres cris elefantinos Partimos particiones, trozos, trenzas, trantes Entretanto, trombociden los cojones Crines, croma, toalla y la calalla Astrolabios penetran, neumáticos teletransportan A gilipollas a la playa Atracón de Truman K Potencia potros dejan a tu madre En evidencia, más que resistencia Insistencia, existencia Más que penitencia Indolencia, incidencia Cíclopes, enciclopedias Pedías dinero en la calle Y ahora pides dar negro detalle Su futuro es el taller del ayer Qué poético te estás poniendo, Mr. Pig No me llames así Hijo de aquel, arre, hijo de aquel que primero ladre Me estoy poniendo a parir a tu madre Luego, llámame unos años más tarde No me llames así